Y dice así. En un bosque florido donde vivían muchos animalitos, estaban dos conejitos comiendo raíces bajo la sombra de un pino. Y cuando vieron a un osito se quedaron quietos para no llamar la atención. Al ver que el osito buscaba algo con mucho entusiasmo, el conejo Pipo le dijo al conejo Pipo, ¿te das cuenta? Eso es un ego en el bosque. Busca algo y debe ser muy importante. Sí, le dijo el conejo Pipo y agregó, vamos detrás de él sin que se dé cuenta. Y si encontramos lo que busca, quizás lo comparta con nosotros. Así fue que siguieron al osito. Cuando el osito miraba para arriba buscando en las ramas de los árboles que estaban a su derecha, los conejos miraban para arriba a la derecha. Y cuando el osito miraba para abajo buscando entre los matorrales, los conejos miraban para abajo. Un ave que vio a estos hermanitos se preguntó, ¿qué buscarán? Parece algo muy importante. Ya sé, debe ser alguna joya que se les ha perdido. Si voy detrás de ello y la encuentro, seguro la comparten conmigo. Y mientras el osito buscaba en las ramas, los conejos y el pájaro miraban para arriba. Y cuando el osito buscaba entre los matorrales a su izquierda, los conejos y el ave miraban para abajo a la izquierda. Así tuvieron un buen rato, hasta que los vio un sapo y se preguntó, ¿qué buscarán estos animalitos? Por lo que se ve debe ser muy importante. Ya sé, es un tesoro. El sapo, un grillo y una hormiga se sumaron a la bústida. Sin que supiera el osito, se formó una gran fila detrás de él. Mientras el osito miraba para arriba, los conejos, el ave, el sapo, el grillo y la hormiga miraban para arriba. Y cuando el osito miraba para abajo, todos miraban para abajo. Hasta que los vio un zorro. Y se preguntó, ¿qué buscarán estos tipos? Por lo que se ve debe ser algo de mucho valor, como oro o joyas. Y dice, Me voy detrás de ellos sin que me vean. Y cuando lo encuentre, me quedo con todo y me lo llevo. Así fue que cuando el osito miraba para arriba, buscando las ramas que estaban en los árboles, que se hallaban a su izquierda, los conejos, el pájaro, el sapo, el grillo, la hormiga y el zorro miraban para arriba a la izquierda. Y cuando el osito buscaba entre los matorrales que estaban a su derecha, todos. Pero todos miraban para abajo a la derecha. Y después de estar un buen rato dando vueltas por el bosque, el zorro se cansó y gritó, ¡Basta! ¿Me pueden decir qué es lo que están buscando? Todos los animalitos se dieron vuelta espantados. Y el último de la hormiga, el último de la fila, era la hormiguita, que muy asustada contestó, Yo busco lo que ellos buscan. Y lo mismo le contestaron el grillo, el sapo y el pájaro. Y nos cagó el zorro, preguntó, ¿Cómo? ¿Nadie sabe lo que busca? Yo sí, dijo el osito. ¿Es un tesoro? Preguntó el sapo. Sí, contestó el osito. Y dice mi abuelo que es uno de los tesoros más grandes que alguien pueda tener. ¿No serán joyas? Preguntó el pájaro. No, contestó el osito. Entonces, ¿Es oro? Dijo el grillo. No, no es oro. Volvió a contestar el osito. Y otros preguntaron si eran diamantes, rubíes, zanahorias.